Pues, pues qué padre que anden por acá, como es fin de semestre, no estaba muy segura de si sí iban a llegar profs, pero pues me da mucho gusto que sí, y pues nada, espero que el webinar les sea provechoso. Les voy a compartir un código QR, aunque de hecho también les voy a pasar el link por si prefieren, con los algunos materiales que vamos a ver en el webinar, entonces este código va a estar accesible a lo largo de toda la presentación, pero bueno, si lo quieren como que tener por ahí de una vez, está muy bien. ¿Tú no me escuchas, Julián? Con razón, eso fue lo que me norteó. Ok. Ojalá que se pueda sumar. Bueno, entonces, ¿cuántas personitas tenemos ya por acá? Tenemos cuatro, conmigo cinco. Entonces, si les parece, démosle... Ah, ok, qué bueno que ya escuchas, Julián. Si les parece, esperemos nada más un par de minutitos y pues, de nuevo, este código es por si lo quieren escanear, pero también me parece que les envié el link en el chat, va de nuevo por si acaso, y ya desde ahí van a poder acceder a los materiales, la presentación que voy a proyectar en unos... ya que arranquemos, también algunos documentos de Google que les pueden servir de referencia, algunos audios, en fin, los iremos navegando a lo largo del webinar, pero bueno, se los dejo por si los quieren ya tener a la mano. Bueno, y pues, les decía, estoy gratamente sorprendida de que si hubo quórum por el tema del fin de semestre, qué tal les está tratando esta recta final. ¿Todo en orden? A ver, por acá nos dicen que todo bien, qué bueno. Todo en orden. Muy bien, pues espero que así se mantenga. Y yo la verdad es que estoy, pues, tranquila, aunque también triste, de que ya se acaba otro curso. Sí, la actitud nos rindió, qué bueno, qué bueno. De hecho, sorpresivamente hasta me sobró un poquito. Entonces, pues, nada, me alegra que sí les haya rendido. Muy bien. Bueno, pues, voy a, pues creo que ya sería legal empezar. Voy a cambiar de pantalla, que por alguna razón parece que se pausó. Sí, qué raro. Bueno, entonces voy a hacerlo así, manual. Entonces, esta es la presentación a la cual, pues, si quieren acceder de sus dispositivos, desde sus pantallas, pues, bueno, adelante. Pero también nos pueden ir siguiendo acá. Y, pues, les doy la bienvenida ya oficialmente a este webinar de creación e integración de contenidos para el aula. Yo me llamo Sara, Sara Herrera, y estudié comunicación en la Ibero. Egricé, ya, ya tiene rato, hace como, sí, ya, ya tiene rato, ya lo voy a dejar ahí. Y, qué más, también estudié una maestría en radio en Goldsmiths, en Reino Unido. Yo llevo ya, pues, muchos años. Empecé a hacer radio desde 2005, cuando todavía era estudiante. Estuve en Ibero 90.9 y, desde entonces, pues, bueno, he pasado por diferentes plataformas aquí en México y, bueno, también en Reino Unido, donde hice la maestría. Soy guionista, soy productora y también soy prof de asignatura aquí en la Ibero, en el Cláudio de San Juana y en el Colegio Tomás Moro. Es un trabajo que, la verdad, me gusta muchísimo. Para mí es como que lo mejor de los dos mundos, hacer radio y ser prof. También soy, o bueno, mi labor como productora la llevo a cabo fundamentalmente en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Ahí soy responsable del proyecto radiofónico que se llama Violeta y Oro. Y también soy guionista en Convoy Network, que es una plataforma de audio por suscripción. Entonces, pues, esa soy yo a grandes rasgos y, pues, comencemos. La verdad es que este webinar es algo que hemos estado trabajando gradualmente en la de AMET. Es un proyecto que ha ido de menos a más. Empezamos con un webinar el semestre pasado y ya desde este, pues, bueno, estamos alcanzando el cuarto. Es primordialmente teórico en el sentido de que no vamos a producir acá nosotros un audio, pues, porque, bueno, no van las dos horas. Entonces, realmente nuestros objetivos concretos son que analicemos el valor del sonido en la docencia. También es abrirles la puerta para que empiecen a integrar productos de comunicación sonora en sus respectivas prácticas docentes. Y, bueno, pues, también como un efecto secundario en sus vidas, si es que no lo hacen ya. Y, pues, bueno, también queremos proponer contenidos sonoros que fomenten aprendizajes significativos. Yo agregaría por ahí un objetivo más, quizá no es como que tan, llamémosle oficial o académico, pero es honestamente que, pues, que reflexionen acerca de su relación con el sonido y que esta relación, pues, se transforme. Aquí me gustaría pasarles la palabra, porque me ayudaría muchísimo saber ustedes, o sea, qué expectativa tienen o qué, cuál fue lo que, lo que les motivó a entrarle a este webinar. Entonces, no sé si se quieran animar verbalmente, por el chat, en fin, como, como ustedes quieran. Yo sí quiero, ¿no? Una vez, ¿va? Bueno, en primer lugar, me encanta, Sara, que estés aquí dando esto. Bueno, a Sara la conozco desde que fue alumna y desde que empezó en 99, que fue de las primeras camadas en la radio. Es que me siento muy orgullosa que haya seguido su proceso y, pues, ahora me encanta yo ser tu alumna. Entonces, está muy bien. ¿Por qué me interesa? Bueno, porque me interesa el sonido, tú lo sabes de siempre. Pero cuando vi el título de esta propuesta para el aula, yo dije, bueno, de aquí soy, porque si algo, como dices, lo mejor de los dos mundos, si algo que me encanta hacer es dar clase y puedo apoyar con estos contenidos auditivos y, además, ahora, en estas modalidades que, pues, yo creo que llegaron para quedarse, pues, vamos a obtener muchos éxitos, ¿no? Y, además, pues, es un territorio, los podcasts que me han estado haciendo ojitos desde hace un buen rato. Así es que aquí estoy, lista para aprender todo lo que vamos a aprender. Gracias. No, gracias a ti, querida Julia, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que también me emocioné mucho cuando te vi hace rato y la verdad es que me siento muy honrada y hasta nerviosa de tener a la doctora Palacios por acá. Espero, espero cumplir, espero estar a la altura. Superarás, superarás. Muchas gracias, Jules. Por acá, de otra cámara encendida, Raúl. Hola, ¿qué tal? Sí, John. Pues, me interesa el asunto del, de los sonidos, del sonido, de generar el audio. Yo he tenido algún, un par de intentos, pues, muy empíricos y saber más para poder hacerlo mejor, pues, bueno, qué mejor que aprender todo el tiempo. Como dice Julia, esto llegó para quedarse y tener otras opciones para el trabajo con los profesores, con los estudiantes, pues, me parece maravilloso. Ah, qué bien. Muchas gracias, Raúl. Y qué bueno que tú también ya tienes como que el interés por ahí y tú le llamas empírico, que creo que es muy adecuado, pero justo, justo hacia allá vamos. No, creo que no se busca que nos volvamos locutoras, productores o diseñadores de audio de un día para otro. Es más, ni siquiera en el largo plazo, porque ante todo somos profs, ¿no? El punto es como que hacer, abrirle esa puerta, porque efectivamente en este contexto, creo que además de que haya llegado para quedarse, o sea, justamente nos ofrece como que más opciones, nos ofrece hasta un descanso de la pantalla que yo creo que tanto lo necesitamos. Entonces, creo que sí es como que puede resultar especialmente útil ahora, pero también es algo que se puede implementar o que puede tener la misma utilidad en un contexto híbrido o presencial, que bueno, es con el que todos y todas soñamos retomar, ¿no? Entonces, pues qué padre. Muchísimas gracias, Raúl. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Ok. Muy bien. Bueno, entonces voy a continuar. Espero que no les estorbe mucho el panel de video. Y bueno, les comentaba que me interesa también mucho revisar nuestra relación con el sonido, porque es una relación permanente. Sin embargo, se ha vuelto un poquito inconsciente. Tendemos a suprimirla, a darla por descontada. Pero en realidad, les digo, es permanente, es constante, porque todo el tiempo estamos escuchando. No tenemos forma de apagar nuestros oídos, no tenemos párpados ahí. Por otro lado, también es el primer sentido que desarrollamos. Entonces, de alguna manera, también es nuestro primer contacto con el mundo cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? O sea, escuchamos, ¿no? A través del, no sé, o desde el líquido amniótico, pero ya desde ahí empezamos a advertir lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. El tema es que escuchar es sumamente complicado. Y pues sí, tendemos a suprimir o a evitar lo que vemos o percibimos de esa forma, ¿no? Entonces, eso ha hecho que de alguna manera tergiversemos o le demos otro sentido a la escucha. Tendemos a pensar que es algo pasivo, ¿no? Y ahí entra como que la típica diferenciación entre escuchar y oír. O sea, oír es como quedarte en la superficie, ¿no? Que las cosas estén ahí en el fondo. Pero nosotros vamos a tratar de ya empezar a ver a la escucha como un proceso activo. O sea, darle significado al sonido. Tratar de decodificar todo aquello que está pasando por nuestros oídos. Y pues eso no es fácil. No es fácil por varias razones. Por un lado, porque tenemos pues muy poquito ancho de banda realmente para hacer ese proceso. Nuestros oídos son sobre todo analizadores de frecuencias. Por ejemplo, a ver si se animan. A ver si se animan con este ejercicio que les voy a poner. Espero que no me dejen morir sola. No es necesario que enciendan su cámara, pero sí que enciendan su micrófono. No importa si hay ruido, ¿no? Del tránsito. De hecho, por aquí van a ver que pasan patrullas, el camión de colchones, etcétera, ¿no? Pero lo que les voy a pedir es que durante un minuto hablemos todas y todos al mismo tiempo. Y que hablemos de nosotros mismos. Pueden compartir lo que quieran. Pueden decir qué comieron, cómo les ha ido en el semestre, de dónde son, a dónde van. En fin, el chiste es hablar de nosotros, ¿va? Entonces, voy a contar hasta tres y me voy a arrancar. Entonces, espero que me acompañen en esta misión. Bueno, pues yo antes de entrar aquí a... Hola, buenas tardes. Hola, soy Jenny Yolanda. Estuve en una asesoría mucho a Abraham, que me está dando una asesoría también. Apoyo, con el plan de mejora. Estuvimos revisando mis evaluaciones de las nuevas. Y también, porque muchas de mis fortalezas, mis salas de oportunidad y ahorita no está en esta experiencia. Antes de eso comí, pues, rápido, porque sabían que tenía el final y necesitaba energía. Entonces comí un pescadito frito. Algo que me oí. Y, bueno... Estaba jugando el Arsenal contra Villarreal. Bueno, empataron a hacer. Por ejemplo, entonces el Arsenal ya no llegó a la final de la Europa League. Bueno, fue una alguna de お fracaso con el Arsenal. pero me queda la final de la Champions el sábado el Barcelona y a ver si gana pues el Barcelona se podría quedar campeón entonces pues a ver el tercer grupo que fue algún reto que tal vez hubiera servido muy bien muy bien tiempo, excelente a ver, ¿cómo se sintieron? ¿pudieron escuchar a otras personas? ¿podían escuchar por ejemplo las cosas que yo decía? nada, nada yo solo escuché ensalada semestre como palabras sueltas ok y se escuchaban como oraciones pero no ideas completas yo escuchaba cosas que tú decías de lo que comiste y otras personas que también hablaban o del partido que tú hablabas del fútbol porque de pronto eran como palabras más ahí sueltas que no se podrían entender como una oración o una idea completa ok muy bien sí, es que y a lo mejor también se estaban escuchando a ustedes mismos ¿no? puede ser tiene cierta lógica si llegaron a pescar más cosas de las que yo dije pues porque tengo la cámara encendida ¿no? entonces a lo mejor como que lograba llamar su atención un poquito ¿no? en términos en términos visuales pudo haber gente que sintonizara ¿no? que pescara por ejemplo por ejemplo si Raúl tiene una voz un poco más más grave puede ser que se haya ido hacia ese hacia ese pitch ¿no? perdón hacia ese timbre puede ser que al revés que si yo tengo la voz más aguda eso sea más llamativo para alguien más entonces también me hubiera puesto atención a mí o a Carla a Julia en fin entonces justamente lo pasamos por un proceso de analizar esas frecuencias de discriminar unas voces y tal cual como hacemos en el cuadrante radiofónico sintonizar otra y tratar de pescar un poquito de un poquito de información y a esto me refiero con que no tenemos suficiente ancho de banda o sea no hay manera de que nuestros oídos puedan detectar o decodificar toda esa información que estaba llegando al mismo tiempo nuestros ojos por ejemplo pues tienen lentes naturales que nos permiten ¿no? tener una perspectiva más o menos completa desde luego vamos como que enfocando vamos fijándonos en ciertos detalles pero el espectro es más grande el del oído es muchísimo más más limitado ¿no? entonces esas son las razones por las que escuchar cuesta porque hay tal cual como que una demanda fisiológica para poder pues atender lo que nos están lo que nos están diciendo o lo que está sonando no solamente es lo verbal sino que es todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno o paisaje sonoro entonces pues eso eso ya es un reto ¿no? no tener ese ancho de banda por otro lado tendemos a suprimir sonidos porque pues volvemos al punto del llamémosle fisiológico ¿no? o sea el sonido provoca efectos fisiológicos en nosotros nos puede relajar pero también nos puede alterar nos puede distraer entonces por ejemplo yo ahorita que estoy platicando con ustedes si pasa una patrulla pues como que trato de de suprimirla ¿no? o sea de estar atenta por acá o si me habla alguien qué sé yo ¿no? por otro lado nuestro lapso de atención pues es muy limitado o sea eso es como que una una característica humana yo llevo hablando más o menos quince minutos y la verdad es que sería rarísimo tienen todo mi respeto díganme cómo le hacen si realmente me llevan escuchando los quince minutos de corrido es muy probable que pues se hayan distraído por algo que hayan empezado a soñar despiertes en fin o sea es muy complicado mantener la 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 atención ¿no? y por otro lado la comunicación sonora es aditiva es decir tenemos que estar agregando los las interpretaciones o los significados de esos sonidos si pasa efectivamente o si sonara un organillero en este momento ustedes se podrían dar una idea o podrían podrían empezar a pensar ¿a dónde está ubicada Sara? a lo mejor está en Coyoacán o a lo mejor está en el centro o sea pensarían en lugares que asocian o donde han escuchado al organillero ¿no? si pasa el camión de los colchones tambores refrigeradores etcétera pues bueno esa la verdad es que ya ya están por todos lados ya están por todo el valle y por por las periferias pero pero creo que antes era un poquito más como que del valle de México ¿no? entonces ahí estamos agregándole información agregándole también una información en cambio la comunicación visual por ejemplo lo que hacemos es restar porque de alguna forma la comunicación visual ya nos está explicando algo ya nos está diciendo qué hora del día es por ejemplo o qué estación del año puede ser ¿no? si yo les muestro una hoja amarilla ya de inmediato saben que es una hoja seca digamos de un árbol pues saben que es o pueden inferir que es el otoño entonces de nuevo son procesos inconscientes claro pero son procesos que vamos sorteando durante la escucha entonces por eso es que es complicado no es sencillo por eso es que tenemos tantos problemas también en la vida ¿no? de no me escuchas en fin o no me es explicar en fin es que es genuinamente difícil lo padre es que pues así como es muy demandante pues la recompensa puede ser proporcionalmente rica ¿no? o sea la escucha también puede ser sumamente gratificante y también como como vamos a ver es o puede ser transformadora les decía que bueno a nivel fisiológico el sonido nos puede afectar ¿no? con alterarnos ponernos de nervios pero por ejemplo los sonidos de la naturaleza pueden ayudarnos a mejorar la concentración nos pueden ayudar a triplicar la productividad si tienen algún pendiente importante o por ejemplo tienen que no sé tienen que evaluar ahora los proyectos finales tienen que escribir algún artículo en fin pues les recomiendo que en YouTube busquen no sé videos audios de pájaros ¿no? o cascadas o el mar y van a ver que con eso en el fondo su concentración va a aumentar y pues bueno van a ser más eficientes el sonido por ejemplo ahorita que les comentaba de las olas las olas del mar estimulan el descanso o sea escuchar olas del mar estimulan el descanso porque tienen siguen el mismo ritmo que nuestro cuerpo cuando está dormido o sea nuestra respiración cuando estamos descansando tienen los mismos ciclos que las olas del mar entonces cuando las escuchamos digamos despiertes nuestro cuerpo trata de empatar ¿no? es como si nuestro cuerpo fuera el bajo y las olas la batería entonces trata de ponerse en el mismo ritmo y por lo tanto por extensión nos relajamos además de que pues naturalmente también lo asociamos ¿no? con el descanso con las vacaciones un sonido también nos puede salvar la vida por ejemplo la alerta sísmica ojalá ojalá que no que no suene esa esa hoy bueno y nunca pero pues es un sonido violento ¿no? es un sonido muy agudo que se arranca de forma pues muy fuerte y es más ni siquiera creo que tengo que irme al extremo de la alerta sísmica ¿no? puede ser la alarma de nuestro despertador ahí lo que cuando escuchamos ese tipo de sonidos se activa en nuestro cuerpo la hormona del cortisol que también le llaman la hormona del estrés y sí ciertamente nos puede o nos va a estresar pero también como que va a activar nuestro sentido de supervivencia o sea nos va a poner en alerta entonces bueno tiene una razón de ser la alerta sísmica por eso es que no puede ser así como una canción de cuna ¿no? hay gente que dice es que debería ser más suavecita debería ser más bonita más melódica pero si fuera así pues se perdería todo el todo el efecto naturalmente la escucha también nos puede provocar placer quizá lo solemos asociar primero con con la música porque yo creo que aunque no seas melómana creo que es muy difícil que odies la música como tal o sea yo creo que a todos y a todas nos gusta en diferentes niveles pero también el mismo silencio lo que entendemos por silencio por ejemplo yo extraño mucho con todo y que no iba tanto extraño mucho el paisaje sonoro de la de la biblioteca justamente porque ya también alucino un poco ya estame las rutinas de las patrullas que pasan aquí atrás de mí vivo junto a un oxxo entonces ya también sea que hora llega el camión de coca cola o el de modelo a descargar entonces como que si me gustaría tener unos minutitos de de paz entonces ahí también hay un placer y desde luego pues es fundamental para para aprender eso es algo que ya hacemos o sea comunicamos o enseñamos a través del sonido aunque sea primordialmente con con nuestra voz pero pero ya ya lo empleamos o sea ya empleamos tanto al sonido y también dependemos de pues de la escucha para lograr los los aprendizajes entonces hay que hay que revalorar qué funciones tiene el sonido en nuestras vidas no o sea desde luego puede ser social conversamos todo el tiempo pero es más ya estoy segura de que muchos y muchas de ustedes ya ya ven ya usan whatsapp como si fuera su propia estación de radio no cada vez mandamos notas de voz más extensas yo ya les digo ahí te va este podcast no y con una nota de voz aunque sea de seis minutos pues ya me ahorré una junta de una hora entonces pues puede ser social puede ser evasivo porque pues de nuevo podemos escaparnos con nuestro disco favorito o aventurarnos a escuchar música nueva pero también nos podemos evadir con un audiolibro con nuestro programa o podcast favorito o sea también nos ayuda como que a salirnos tantito de la realidad en ese sentido vamos a ver que el sonido y la lectura son como como gemelos o sea tienen los mismos efectos cognitivos psicológicos emocionales son son realmente unas unas bellezas es desde luego informativo por ejemplo la radio pues sigue siendo el medio informativo yo creo por antonomasia por su alcance y también por su inmediatez porque es barato porque está en todos lados y también claro puede ser formativo la radio en específico pero bueno es que creo que aquí valdría la pena decir que a veces o en este momento estoy hablando de radio como un paraguas o sea también incluiría al podcast pero son son formas o medios de educación no formal yo la verdad es que siento que una de las razones por las que amo tanto la radio es por todo lo que me ha enseñado idiomas geografía historia literatura hasta cosas de no sé de ópera yo era muy fan del maestro el maestro de la peña entonces en fin he aprendido muchas de las cosas o de lo poco que es casi todo muchas cosas se las debo al audio y por eso es que podemos aprovechar todo esto y canalizarlo hacia nuestra práctica hay un gran valor del sonido en la docencia más allá del que ya conocemos o dominamos les voy a ah pues sí les voy a preguntar qué elementos del sonido utilizan en su en su práctica docente si es sólo la voz bueno se vale decir la voz pero pero a ver denle una pensada y qué se les ocurre y ajáme pueden decirlo verbalmente y también si quieren hacerlo en el chat adelante alguien se anima aquí está la voz o a menos que tenga una presentación que tenga música o que tenga otras voces pero no sé me ocurre estoy tratando de pensarme y sí la voz claro la voz con muchas entonaciones sí para dar énfasis a distintas cosas pero qué sonidos hay pues tal vez el de la el del pizarrón no sé el de los aparatos cuando se están encendiendo el del cafecito el del agua el de no sé porque hay sonidos ambientales en un salón claro y ese esas atmósferas o ambientes sónicos nos nos ayudan o nos pueden ayudar a aprender o lo pueden entorpecer no hay por ejemplo salones con muy mala acústica ahí es un poco de suerte zoom mismo a veces nos recuerdes eso porque ya queremos regresar a la Ibero está remodelada pero los salones chorizo que se escucha al lado con la tabla roja o los que están dando con la ventana hacia la carretera y son los autobuses de carga y todo esto sí acompañan las clases sin duda muy bien sí eso por un lado y la verdad es que nuestra voz lo vamos a platicar un poquito más adelante pero pues sí es como de entrada es el instrumento que todos y todas podemos tocar y yo creo que en la docencia pues sí somos como como virtuoses ¿no? o sea lo que dices de diferentes entonaciones o sea sí 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 vamos modulando o cambiamos cambiamos nuestro pues nuestro registro en fin pues para captar atención para enfatizar o sobrayar algún punto a veces hasta yo luego como que le bajo el volumen así para ver si sí me están poniendo atención o no para como que reaccionen en fin entonces sí claro ya es un elemento crucial también aunque lo vean como algo audiovisual en principio pero seguramente han usado alguna alguna película alguna serie y pues ahí también el sonido ¿no? la parte sónica de esas producciones pues es la que de alguna manera termina de trasladar ¿no? lo que ustedes quieren compartir con sus estudiantes entonces está muy bien que sea que sea la voz y no se trata de que de un día para otro ya empiecen a meter montones de cosas ¿no? por ejemplo sé de colegas profs que están iniciando sus sesiones en Zoom con música ¿no? en lo que se van conectando ponen un poquito de música y eso ayuda como que de entrada a poner o a sentar un estado de ánimo ¿no? en el grupo o sea saber que bueno pues que todo va a estar bien de alguna manera da también como pie a tener una conversación ¿no? de ah pues que estamos escuchando en fin ¿no? ayuda un poquito a romper el hielo entonces podemos poco a poco ir integrando más sonidos o más capas de sonido en nuestra práctica muchas gracias Julia ay yo lo que lo que voy a hacer es ponerles esto que ya se estaba colando por acá es un montaje que hizo un alumno Miguel y y yo siento que es uno de tantos ejemplos que les puedo ofrecer de como si el sonido puede ser una palanca de aprendizajes significativos y en este caso no vamos a encontrar voz al menos no vamos a encontrar una una narración o sea si hay voces humanas por ahí pero no vamos a encontrar una una narración o una locución como tal este proyecto a mí se me hizo muy lindo porque lo que hizo Miguel fue integrar dos materias la de problemas contemporáneos de México con laboratorio de comunicación sonora que es una de las clases que yo doy entonces como nos decían las las maestras en primaria si quieren pueden cerrar los ojos pueden poner agacharse descansar la cabeza en en el pupitre y lo que vamos a hacer pues es un es un recorrido sonoro como dice en el título es es México a través de los sonidos desde la época prehispánica hasta la penúltima no si fue hasta la penúltima elección presidencial entonces ahí les va vamos a Yo no puedo temerte ni dejarte Ni sé por qué al dejarte o al temerte Se encuentra un no sé qué para quererte Y mucho sí sé qué para olvidarte ¡Fuerza el gobierno! ¡Que viva la religión! ¡Que viva nuestra santísima madre de Guadalupe! ¡Satana! ¡Eso es solo un ejemplo de lo que fue la gran raza antepasada mía! A quien sueño con devolverle la libertad y la dignidad humana a la que tienen derecho ¡Luz, electricidad, trabajo y género! Tu amigo que con orgullo estrecha su mano ¡Auxilio Díaz! Después me he preguntado a mí mismo Pancho, ¿tienes realmente miedo a morir? Y me contesté ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! Tomás, cariño, saludo Haciendo votos por la prosperidad de la nación! El gobierno mexicano abrió las puertas de este magnífico país ¡Viva! 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 En todas partes ladraban los perros! Y tú no los oías, Ignacio, dijo No me ayudaste ni siquiera con esa esperanza De estos pequeños grupos de cobardes terroristas Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarme con una gran tranquilidad Yo veo un México Y por esa razón hay que combatir a los criminales Porque aquí el único dueño de la ciudad O el único dueño del pueblo O el único dueño de este estado Es el estado mexicano Y las únicas leyes que valen Son las leyes mexicanas Y la única autoridad es la autoridad mexicana Ninguna más ¡Viva México! ¡Viva! Ricardo Anález Andrés Manuel, presidente Ni madres Aquí es la ley de Herodes O te chingas O te jodes Ay, como que no se ha habilitado el micrófono Ok, ¿qué les pareció? ¡Bravo! Estaba buscando los aplausos, pero no los encontré en las reacciones Sí, están ahí abajo Esquina inferior derecha Sí, ya, ya, ya Muy bien Felicidades, me encanta Está padre La verdad es que Independientemente como que de las Como que de la integridad técnica Del montaje Que bueno, la verdad es que está muy bien editado Aquí creo que De las cosas que rescato Es como que Les decía Lo Bueno, pues la visión, ¿no? Y la disposición para integrar Dos materias Que a mí eso Pues siempre me parece Pues maravilloso, ¿no? Que puedan Hacer una transferencia De una materia a otra Y por extensión En su quehacer Personal y profesional ¿No? Que hay mucha investigación Desde luego Pues no No se puede Englobar Toda la La historia de nuestro país En En cinco minutos, ¿no? Y además son demasiadas aristas Quizá hay momentos en los que está más Inclinado No sé A la cultura Por ejemplo Al arte O a la cultura pop También a A momentos Del Pues de la palestra política Muy, muy específicos ¿No? Se me hace también muy valioso Escuchar a personajes como Como Porfirio Díaz Que son Pues personajes De los que nos hablan Toda la vida En la primaria Siempre desde una perspectiva Pues un tanto Maniquea Pero bueno Aquí como que escuchar La voz del Del general Pues se me hizo Especial ¿No? Y tengo muchos estudiantes Y muchas estudiantes Que Que ni por aquí les pasaba Cómo podría ser la voz De Porfirio Díaz O de Benito Juárez O En fin De quien se nos pueda Ocurrir ¿No? Entonces Si hay una Hay una investigación Había un rigor ¿No? En seguir la La cronología También un esmero En que las Los sonidos Fueran Encajando De una forma De una manera Pues Eufónica Y que por lo tanto También Estimulara La Pues una visualidad ¿No? A mí esta pieza La verdad Es que se me hace Como que muy Pues muy cinematográfica Aunque sea Estrictamente Sonora Me voy imaginando Morales Me imagino No sé Las monografías Que nos dejaban Que no sé Si todavía existen Yo creo que sí Pero las monografías De las papelerías Los libros Fotografías ¿No? Por ejemplo La De Pancho Villa La imagen Por ahí De De Calderón ¿No? Con Quizá con una cubita Ahí al lado En fin ¿No? Entonces Se me hace muy Muy visual Creo que En ese sentido Pues Estimula la imaginación Pero también refleja Los aprendizajes De De Miguel Y en este caso Pues Fue un Fue un producto Que él concibió Les decía Como proyecto final En mi clase Como proyecto final En En problemas De Contemporáneos De México En donde Bueno Pues se les dio La opción De hacer un producto Como este Y eventualmente Lo presentó En uno de los Seminarios Interdepartamentales De De la Ibero Entre el Departamento de Comunicación Y en la historia Fue un seminario Y Miguel Presentó esta pieza Entonces Como tuvo Una Una Continuidad Precisamente Porque es una Es una pieza Valiosa ¿No? También es como que Muy personal Porque no deja de ser Como su Perspectiva ¿No? De De Diferentes Problemáticas O momentos De De Nuestra Historia Entonces Una O de las Ventajas Que yo podría Resaltar Acá O a partir De esa De esa Pieza Es que El sonido Puede Apuntar A la Imaginación Es más No puede Lo hace Apunta A la Imaginación Desde Desde muchas Formas Como lo que yo Les comentaba ¿No? Cada quien Desde luego Vio algo O imaginó Algo Diferente Mientras Transcurría El Montaje Pero Pero si Lo piensan No sé Cuando escuchan Radio Le damos Nos imaginamos ¿No? A quien está Haciendo La Locución Le ponemos Rostro Le ponemos Ropa En fin ¿No? Entonces Es como que Parte De De la Magia Y por algo El sonido Pues sí Es el Medio más Próximo A la Imaginación También es Sumamente Personal O sea De nuevo Cada quien Escuchó Vivió O absorbió El contenido De una manera Muy muy específica Cada quien Como que Y es más Hasta Si se fueron ¿No? Si se fueron A divagar Si no Si no se echaron Los cinco minutos De corrido Bueno Eso también Forma parte Del proceso Personal Hicieron Conexiones Habrá Yo Yo como Pudiera notar Sentí como que ¿No? O mostré Cierto entusiasmo Por Por la figura De Porfirio Díaz Pero A lo mejor Hay quien dice Ay No Ese señor ¿No? De una forma Un poquito más Pues más despectiva Y se vale Es de nuevo A lo que me refiero Con que es muy muy personal Y también Es algo muy activo Porque como les decía Estuvimos Decodificando Cada sonido ¿No? Asociándolo Ah Ese es un poema De Sor Juana Entonces está pasando Por el Por el virreinato Ah Aquí está sonando El huapango De Moncayo A mí por ejemplo Esa parte del huapango Me distrae mucho Porque el huapango Pues se me hace Una pieza Maravillosa ¿No? Entonces como que Quiero escuchar más El himno nacional Me emociona mucho También Entonces Pues es Es parte De nuevo De ese involucramiento De esas Conexiones Que Que tenemos Con el sonido Desde luego Pues Inyecta Conocimiento Ya lo Ya lo platicamos O sea Transmitimos Lo Lo que sabemos O lo que queremos Enseñar a través De nuestra voz Pero la verdad Es que también Evidencia Nuestra Nuestra conexión Con la materia No sé No sé si se acuerdan O no sé Si les tocó Que antes No me acuerdo Si era en el Magis En la evaluación Temprana O ya en la En la evaluación Final Que los y las estudiantes Podían comentar Tu prof Muestra entusiasmo Sobre Sobre su materia ¿No? Entonces Eso es justo A través de la De la voz También puede Proyectar O mostrar Calibés Yo cada vez Lo comentaré Más adelante Pero yo cada vez Doy más retroalimentación En audio Para que mis estudiantes Sepan Que no No les estoy Regañando ¿No? Porque soy muy Muy estricta Entonces Quiero que sepan Que no les estoy Regañando A veces Cuando leemos Podemos como que Darle O cambiarle El sentido ¿No? De De nuestro Interlocutor O interlocutora Entonces También puede Como que Acercarnos Y Como veremos En nuestra En nuestra Planeación O nuestro Plan de clase Pues nos puede servir Para introducir Un tema Para contextualizarlo O bien Para hacer Una Una integración Que creo que es Pues lo que hizo Miguel En la En la pieza Que Que les mostré Entonces Como pueden ver Bueno Tiene por ahí Por lo menos Cuatro Cuatro Superpoderes Ahora En el caso Específico Del podcast Yo hace rato Les decía Que de alguna Forma veo A la radio Como un Como un Paraguas ¿No? Y pues Tiene que ver Con que Pertenezco A una generación En la que Afortunadamente Pues sí Nos tocó Claro En los medios Analógicos Y como que Hice una Transición Muy orgánica Hacia lo Digital Entonces Por eso Es que también Me es Más sencillo Verlo así ¿No? Pero bueno Aquí sí Creo que vale La pena Especificar Que podcast Es un Es un formato Nativo De internet O sea Esa es como Que la diferencia Primordial La radio Ha pasado Por Por varias Fases ¿No? O sea Cuando hablamos De radio Quizá pensamos En radio Terrestre ¿No? La FM La AM En el caso De algunos Países Bueno La La digital O la Satelital Pero Ya el podcast Pues sí Es algo Como que Insisto Nació En la era De De internet O sea No No se ha Transformado Y se llama Así Por un El término Lo acuñó Un periodista De Británico Del diario The Guardian Que se llama Ben Hammersley Y lo que hizo Fue Integrar El Prefijo Pod De iPod Que en ese momento Pues estaba Pues muy Muy Estaba como en un boom ¿No? El dispositivo Y lo combinó Con la palabra Broadcast Que quiere decir Radiodifusión ¿No? Entonces Por eso es que Tiene este nombre Tan particular Y también por eso Es que el podcast No necesariamente Tiene que ser Un contenido De voz No tiene que ser Un programa Hablado La pieza Que yo les puse De Miguel Podría Calificarse O podría Considerarse Un podcast Porque lo Concibió Para que Se Transmitiera O reprodujera En la red Desde luego Podría Navegar O hacer Una transición Hacia la radio Terrestre ¿No? Pero vaya Insisto Su origen Su concepción Fue 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 digital Entonces Pues nada El podcast Así como en la radio Hablada Perdón En la radio Terrestre Podemos tener Radio hablada Radio musical Radio experimental Radio arte Radio noticiosa Radio drama En fin En el podcast Ocurre lo mismo Puede haber De varios tipos Y nosotros Los podemos ir Integrando A nuestra práctica Y aquí hago Énfasis En la palabra Integrar No forzar Alguien ya Escucha O sigue algún No necesariamente Tiene que ser podcast Lo que pasa es que Lo que tienen los podcast Es que los podemos Compartir O sea esa es otra cosa Yo Difícilmente Puedo compartir No sé El segmento Que haya escuchado En mi noticiero De esta De esta mañana Pero bueno ¿Alguien sigue algún podcast O algún otro Contenido sonoro? A ver Ahorita no les veo Ay, ay, ay Vale Ok No Sí, yo Yo sí Ah, muy bien Algunos Este De Bueno Aunque son propiamente En video Algunos programas De De Youtube Sobre Mitología Y Este Entre otros Pues de radio Digamos O por programas De paga Escucho Convoy Escucho Y hay un podcast Que se me fue Del nombre Que sí está En Spotify Que es sobre Comunicación En general Y dado que doy Una clase De interacción Educativa De repente Tomo algunas cosas Por ahí Para la clase Ok Muy bien Suena que sí Tienes como Tu práctica Ahí Esos que dices De Youtube O sea Si tienen como Que un contenido Específico Visual O es que son Personas Que bueno Están No sé Platicando Y se da La circunstancia De que se están Grabando Más bien Es lo segundo O sea Videográfico Sí Más bien Es lo segundo Son Son Dos personas Por lo general O tres Como charlando En torno A un tema De Mitología Y leyendas Pero no tienen Material audiovisual Que lo acompañe Entonces Básicamente Es lo segundo Ah Muy bien Sí Entonces Aunque Nos podríamos Clavar Y decir Es No sé Es un videocast En realidad Su función Primigenia Es la de Ser como Un podcast Sí De hecho Lo que importa Es lo que estás Escuchando Exacto Por eso me gustan Es un poco Porque los puedo Dejar correr Y no me distrae La parte visual Porque No es contenido Visual Lo atractivo Sino el audio Ok Muy bien Muchas gracias Raúl Ok Por acá Alfredo Nos dice Escuchar Global News Podcast De la BBC La verdad Es que Por ahí Hay unas Recomendaciones Que les puse Pero pues Sí La BBC Es como Pues Realmente Creo que es La meca De la radio Desde su fundación Y tiene que ver Con justamente Los principios Sobre los cuales Se fundó Que era precisamente Ofrecerle Al público Británico El mejor Contenido De todas las áreas De conocimiento Ciencia Cultura Política Música En fin Y por eso Es que La realidad Es que Sí es Uno de los Bastiones De la sociedad Británica John Reed Que fue El primer Director Y fundador De la BBC Decía Nosotros lo que Queremos Es hacer A las personas Más Más aptas Para la democracia Y la manera De lograrlo Es que sean Personas cultas Personas Cultivadas No importa Si no tienen Por alguna razón Acceso A una educación Formal Aquí estamos Nosotros Y han sido Muy consecuentes Con esos principios A lo largo De los años Entonces Si nunca Lo han hecho La verdad Es que sí Les recomiendo Mucho Que exploren La BBC Porque además Hay de todo No es como Que justo No buscan O no se Jactan De ser Eruditos O eruditas Es nada más Que es gente Como que muy preparada Y con Con las tablas Para que Todo el mundo Entienda Independientemente De tus Grados Académicos Exposición Económica Social Etcétera Entonces De nuevo Hay de todo Hay estaciones De música Pop ¿No? Pero está Presentado De una manera Pues O con una calidad Muy alta Entonces Les recomiendo Mucho eso Ya me eché El comercial De la BBC Y también Escucha Fausto Que Fausto Es el De Damián Alcazar Sí Es la Una serie Dramatizada La dramatizada Que hace también Alcázar Sobre Ahorita Van dos Casos Son casos De homicidios Tremendos Horribles Que ocurrieron En México Y está muy interesante Por la adaptación Que se hizo A radiofónico Y también está Complementada Con voces De De los De las personas Que estuvieron Involucradas Principalmente Policías O testigos De De algunos De los hechos Entonces Está muy interesante Muy bien Gracias Alfredo Sí En México Cada vez Están integrando Más Ese tipo De contenidos Tanto Bueno La ficción sonora Está regresando El audiodrama Pues Está regresando Nunca se fue Pero Pero está Teniendo un boom Y también Este género Del True crime ¿No? Que Que es un género Que bueno Discutiblemente Inauguró Truman Capote Con su Obra A sangre fría Y Que hoy En la radio Es como De los Géneros Más Más Prominentes Entonces Es interesante Que ya También lo estén Empezando A A seguir Muchísimas Gracias Raúl Sí Ojalá Que nos veamos Pronto En fin Pues Me alegra Mucho Escuchar Esto Si nunca Lo De nuevo Si no Tienen ya Un programa Un podcast Etcétera Obviamente No No pasa Nada Porque de nuevo Pues No es una Cosa de que sea Una obligación O de que lo tengamos Que hacer con calzador ¿No? El chiste es empezar A explorar opciones ¿No? Entre el contenido Informativo De divulgación De la ciencia De humanidades Quienes pescaron Lo que dije Hace rato Sobre Sobre el Food Yo soy Muy 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 Futbolera De hecho Esa fue De mis Primeras Incursiones Radiofónicas En El deporte Y El chiste Es bueno Saber Que buscar En la radio Deportiva Porque obviamente Si nada más Quieres los resultados Pues si Te vas a encontrar Con algo muy Genérico Monótono Etcétera Pero Yo les decía Mucho de lo que sé Se lo debo a la radio Otro porcentaje importante Se lo debo a los deportes Y específicamente Al foot Porque también Por el foot Yo sé lo que es Una monarquía Constitucional Yo nunca fui buena estudiante En primaria Y secundaria Entonces como que No daba Pie con bola En geografía Excepto por Lo que sabía De De foot O sea Me aprendí las capitales Los países Que formaban O forman O están en la Unión Europea Los del continente Americano Pues bueno También sé cómo está conformado Porque seguía La Libertadores Entonces En el contenido deportivo Hay un gran Gran acervo cultural Esperándonos De todo tipo O sea También Antropológico Nos ayuda a entender ¿No? A las sociedades En fin Entonces De nuevo Hay una gran oferta De contenido deportivo Que va Hacia esos Hacia esos temas ¿No? Que no es bueno La La Cómo quedó La Champions Sino en todo caso Cómo afecta A la economía El devenir De la De la Champions ¿No? O por qué es tan importante Para un País No sé Como República Checa Llegar a una final Del Del fútbol Que representa Un Un partido No sé Entre España Y Kosovo Y que en España No puedan decir En voz alta El nombre Kosovo Porque no lo Reconocen En fin Hay todo Un mundo Todo un océano De posibilidades Como decía La La publicidad Del Banco del Atlántico También está claro El interés General Y como les platicaba El El Audiodrama Entonces Bueno Hay que ir Sondeando Buscar Y Encontrar Las ocasiones Para integrar Los contenidos ¿No? O sea Creo que no les he Preguntado Pero Seguramente Dan clases En diferentes Licenciaturas En posgrado En fin ¿No? En diferentes Estamentos De la De la universidad Y dan Claro Materias Diferentes Entonces A lo mejor Dan una materia De De contabilidad ¿No? Entonces No es que a fuerzas Tengan que buscar Un podcast Sobre contabilidad Porque a lo mejor Eso No es que no exista Pero a lo mejor Les cuesta trabajo Localizarlo ¿No? Pero a lo mejor Si localizan O ubican Un tema Afín ¿No? Voy a inventar ¿Eh? Perdón Justamente Contabilidades De mis De mis Grandes Flaquezas ¿No? Pero no sé A lo mejor Si descubres O encuentras Un podcast De Cómo fue Que atraparon Al Capone Que si mal no recuerdo Fue por evasión Fiscal Pues como que ahí Pues como que ahí puedes De alguna manera No sé Reivindicar ¿No? Esas figuras O su papel O valor O incidencia En la sociedad Más allá De tener una hoja De Excel Ahí abierta Todo el tiempo ¿No? De nuevo Estoy inventando Y eso sí No quiero Demeritar Ni mucho menos Lo digo Con mucho respeto Para las personas Que se dedican A eso En fin Es como que Buscar Esas Esas Oportunidades Y justo Porque bueno Podemos partir De cosas Generales Yo les Comparto Una Playlist De De Spotify Que ahí Les va De nuevo En el chat El Link ¿Dónde está? Chat 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 Ahí va Ahí Se va a abrir Una página De Linktree Y ahí A ver La voy a proyectar Ahí Esto En este que dice Podcasts Recomendaciones Si le da click Les va A mandar A este A esta Playlist De Spotify Donde yo He ido Agregando Programas Que bueno Que honestamente Me gusta mucho Por el Sobre todo Por el contenido Aunque también Tienen un gran Diseño Sonoro Entonces por ejemplo Me gusta mucho Este podcast Que se llama Revisionist History En el que Se toma Una situación Un aspecto O alguna Circunstancia Por ejemplo Por ejemplo En este primer Episodio Se habla Sobre Sobre una Pintura Sobre un Cuadro De una Pintora Británica Que llegó A exhibirse En la galería De arte Británico Más 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 Importante Y sobre Ese pequeño Acontecimiento Empiezan a Desgranar El techo De cristal O sea Porque cada vez Que en el Sistema Patriarcal Cada vez Que se da Un paso Para adelante Se van Dos para Atrás O En el mejor De los casos Hacia Hacia los lados Entonces De nuevo De un De un pequeño Acontecimiento Se van Expandiendo Y hay Muchos tipos De O muchas Temáticas Hay por ejemplo Pues sí Arte Música Pero también Hay Abordan Temas como El racismo La economía Hay Hay revisiones Por ejemplo Yo quedé muy impactada Con un programa Que hubo sobre Winston Churchill A quien Vemos como que Un adalid De la justicia Y de Que salvó al mundo ¿No? De las De las garras Del fascismo Pero también Tiene un lado Oscuro Y una incidencia En las hambrunas Que hubo en la India En el siglo XX Que como que Dices Ah pues Pues no es tan bueno Como me lo pintaban ¿No? Entonces De nuevo Hay de todo Ahí me estoy clavando Con ese Pero también Bueno Hay mucho contenido De deportes Hay formas De acercarnos Por ejemplo Yo he conectado Mucho Con el feminismo En parte Gracias a este tipo De De contenidos ¿No? Ver Visibilizar A figuras Como Hope Solo Como Megan Rapino La 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 lucha ¿No? De las De las futbolistas Para Jugar Ya dejen En igualdad De condiciones O sea Poder Jugar Al fútbol Algo que les recomiendo Mucho También es un proyecto Que se llama Radioambulante Que es de Crónicas Latinoamericanas Entonces Tienen No hay un equipo Hay un equipo Fijo de producción Pero cualquier persona Casi siempre son periodistas Pero cualquier persona Puede proponer Una historia Para Radioambulante Y Y se produce Entonces Por ejemplo Este que se llama Springfield México Es acerca Del Del doblaje De los De los Simpson ¿No? Que es Muy particular Que es Marcó Pues como que Bueno México tiene una gran tradición De De doblaje Pero Como que si Marcó Un punto De inflexión En la En la industria Y de nuevo Te permite Conocer Ese oficio Más a fondo Su relación Con México Su relación Con Estados Unidos Este que se llama La búsqueda Es un programa O es una crónica Muy fuerte La Se la Dejé escuchar A mis estudiantes Este semestre Y Es Acerca De Pues Un Un argentino Un hombre Que se da O empieza a sospechar Que es Adoptado Y Eventualmente Descubre Que No es spoiler Porque pues Lo comentan ahí Pues que si lo es ¿No? Y Entendemos Que esto fue Consecuencia Del golpe de estado En En Argentina Y Y bueno Pues ocurren Unas cosas Muy muy duras Mis estudiantes Bueno Yo lloré Cuando lo escuché Y se lo advertí A mis estudiantes Les dije Bueno jóvenes Aguas Porque si tiene pasajes Fuertes Y también lloraron Entonces Con todo Y lo duro Del contenido Como que también Fue un momento O una Hubo una comunión Muy muy bonita Con Con el grupo Y les permitió Explorar Un tema Tan importante Como fue La dictadura En la Argentina Tenía muchos estudiantes Que ni sabían Ni sabían ¿No? De esa De esos acontecimientos Y que se les abrió Un nuevo Un nuevo panorama Por ahí también Hay unos audiodramas Y hay también Programas Que han recomendado Profs Que han tomado Este Este webinar Por cierto Ahí hay varios De divulgación Científica Están Bueno No puede faltar El cebollazo Entonces Metí algunos programas Que he producido Para la UNAM Pero aquí Por ejemplo Este de Argentina Y sus vinos Who's stories Get told Esos los han recomendado Profs Que han pasado Por acá Entonces Por ejemplo Voy a agregar Fausto Que Alfredo Fuiste tú Si mal no recuerdo Nos dijo Que escucha El que comentaste De la De la BBC Entonces También Bueno Si quieren Sumar Con mucho gusto Y pues está ahí También Por si Por si le quieren Entrar Entonces Pues bueno Escuchen cosas Y vean Qué es lo que pueden Incorporar a sus clases Y Y no es sólo Para la materia O sea Yo hace rato Como que Traté de pensar En un ejemplo ¿No? Con esa Clase imaginaria De De contabilidad Que por cierto Yo reprobé Cuando llevé en prepa Se nota Este Pero También puede ser Simplemente Como una forma De No sé De acercarse ¿No? De compartir Algo que les entusiasma Así como recomendamos Películas O comentamos series En En clase Se vale también Que compartan Seguramente Encontrarán Que sus estudiantes También Tienen una Ya una práctica De De escucha ¿No? Entonces En ese sentido También Se puede Se pueden Lograr Cosas ¿No? De nuevo Tomando material Que ya existe Que ya está producido Otro camino Un plan B Que yo les propongo Pues es Bueno Sí Lanzarse A crear Sus Sus podcasts Que como vamos a ver Pues no hay que tenerle Miedo ¿No? ¿Por qué? Porque todos y todas Lo podemos hacer De hecho Ya lo hacemos Les decía Con nuestras Notas de voz Es más Es hasta Decible Que ya nuestras Clases Se hayan vuelto Una especie De podcast A mí no me desconcierta Ni me molesta Que mis grupos Tengan la La cámara Apagada Admito que A lo mejor Mi bagaje Como locutora Como que Me ayuda Pero Siento que estoy De alguna manera Transmitiendo La clase O sea Que es como Pues sí Como un programa De radio Entonces No No me bajonean Les digo No Hasta yo misma Les digo Si quieren Pues sí Apaguen la cámara ¿No? Porque sé que Lo que estén Escuchando Le están prestando Y puede ser Que le estén prestando Todavía más atención A que si Si estuvieran ahí ¿No? Con la cámara Encendida Y pues de todas formas Están viendo Instagram O qué sé yo ¿No? Entonces ya lo hacemos Eso es lo que trato De decir De alguna forma Ya lo hacemos Es como que Ya nada más Terminar de darle forma Y tiene muchas ventajas Porque Rebasa Como les pongo acá La explicación De temas No es yo llegar Y dar como que Mi Mi prédica ¿No? Sobre X tema Convierte ¿No? O atraviesa Mejor dicho Los temas Con Historias Eso es bien Bien importante Tratar de De fijarnos En los personajes No necesariamente Clavarnos En la explicación De un tema Entonces yo Creo que más que O solamente Concentrarme O sea Ese es el chiste Diversificar No solamente Me concentraría En explicar El contexto O los antecedentes De la dictadura De Nidela ¿No? Sino que Justo ubicaría O trataría De ubicar A un personaje Para que Los y las estudiantes Puedan reconocerse En ese contexto En esa situación Que haya una Empatía Les Les comentaba Que mis Jóvenes Padawans Mis estudiantes Pues hasta lloraron ¿No? Porque realmente Sintieron Pues el El dolor El pesar Por el que pasaron Esos personajes Hizo que Los puso Como en el Núcleo De esa De esa Situación También Tiene ventajas Como que te permite Entrar Aunque el tema Sea muy 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 Complejo Te permite Entrar En detalles Muy específicos Te permite Como que Explayarte Un poquito También Nos ayuda O funciona Como un panel De transferencia Porque de nuevo Vemos la utilidad De la materia En el salón Pero también Vemos cómo Se desplaza Cómo sale De nuestra materia O de nuestra Clase O sea Cómo afecta Cómo puede Beneficiar ¿No? El exterior También hay un factor Sorpresa Porque también Es real Que muchos Y muchas Estudiantes No escuchan Ni radio Ni podcasts Ni nada ¿No? Entonces Entonces de repente Escuchan Un podcast Y dicen Ahora Está Está bien Padre Y le empiezan A entrar A más Tiene que ver Y esta es otra Diferencia importante Con la radio Terrestre Y específicamente Con la radio Mexicana Que el podcast Sí sigue El signo De los tiempos O sea Habla Acorde A la época Y De alguna manera Habla el mismo Idioma Que Diferentes generaciones No solamente Las de jóvenes La radio En México Por supuesto Con excepciones Sobre todo Excepciones En la radio Pública Pero si lo piensan La radio Comercial En las noticias Los programas De música Etcétera Suenan igual A como sonaban Hace Diez Quince Y así me puedo Ir Más atrás ¿No? Suenan igualito A lo mejor Ha cambiado La programación Pero suenan igual Aun cuando Quien esté al frente De micrófono Sea alguien Joven De nuevo Como yo Escucho mucho Contenido deportivo O consumo mucho Contenido deportivo Si me doy cuenta De que hablan Aunque sean jóvenes Hablan igualito Que el locutor De hace Diez años ¿No? Las locutoras O presentadoras Mujeres Como que también Hacen un esfuerzo Por mimetizarse Con El tono Y los Manerismos De sus Colegas Hombres Tanto presentes Como Pasados ¿No? Hay también Como que Esta onda Que se siente Performada ¿No? Nadie Nadie va Por la vida Diciendo Voy a patear El esférico ¿No? O sea Todos decimos El balón La pelota ¿No? Entonces Aquí el tema Es que como que No habla Su mismo idioma Y por eso Es que no lo escuchan O no lo escuchan Activamente En cambio En el podcast Encuentran Que si hablan Su idioma O sea Encuentran Que se pueden Relacionar Que tienen cosas En común Entonces Por eso Es que puede Resultar Muy atractivo Y efectivo Como profs Podemos usar O crear Podcasts Bueno De hecho Aplica para los dos Para integrarlos O para crearlos ¿No? En nuestra inducción O sea Yo a veces Empiezo la clase Así Desde cero Sin pasar lista Nomás así Un breve Saludo Y ahí les va Y les pongo Un audio ¿No? También puede servir Claro Para la contextualización O sea Ya que estoy Entrando En materia Incluyo Un podcast ¿No? Y pues también Como cierre Puede funcionar Para terminar De conectar Todos los puntos También Ya Les decía Que doy Retro Bueno Es el tercer cuadrito Pero lo comento De una vez Ya toda O casi toda Mi retroalimentación A veces Si tiene que ser Por escrito ¿No? Depende Claro De la De la Asignación Pero ya Les dejo Les dejo Audios Ya Ya no soy yo Este Dirigiéndome A mis estudiantes ¿No? En En Por escrito Y también Les dejo Cada vez más Controles O de lectura O tareas Pues específicas En las que Tienen que expresarse Verbalmente No califico No califico La calidad La calidad De la grabación O la locución O cosas así ¿No? O sea Lo que obviamente Valoro Es el Es el contenido Entonces Pues son caminos Que podemos tomar Y para estudiantes Bueno Les pedimos Les podemos pedir ¿No? Que expongan O que muestren Pues Lo aprendido A través De un podcast De hecho Ahí pues puede ser Justamente Ese Ese control O puede ser Tal cual Que desglosen O expliquen Un tema El capítulo De Cierto módulo En 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 Reflexión A mí honestamente Me ha dado Resultados Excelentes Es un área Que a mí me gusta Mucho Un aspecto Que a mí me gusta Muchísimo Trabajar En todas Mis clases O sea Que Que reflexionen Y bueno Creo que es Consecuente Con el sello De la De la Ibero Entonces Les pido Muchas rutinas De pensamiento Si les dejé Leer un libro O escuchar Un podcast O lo que sea Les pido Que me digan En qué han cambiado Sus ideas ¿No? ¿Qué sabías O qué pensabas De la dictadura Argentina Antes de escuchar Este podcast O ¿Qué pensabas Incluso De la De la misma Crónica Radiofónica ¿No? ¿Y qué piensas Ahora que Escuchaste El El programa También Les pido Que reflexionen Sobre la Incidencia Social Que puede Tener un Producto O que puede Tener la Tarea Que me cuenten También Cómo les puede Ayudar a resolver Un problema O cómo O cómo es Que ellos Y ellas Resolvieron X Problema Que se les hubiera Presentado Y pues La verdad Es que creo Que en conjunto Se vuelve Un vehículo De De expresión Y hay quien Si le pone Más crema A los tacos ¿No? Hay quien Bueno Solamente graba La nota de voz En el teléfono Y ya Pero hay quien Si le No A quien si le gusta Ponerle Musiquita Hacer una Presentación Más Elaborada En fin Entonces pues También nos Permite O les Permite Mostrarse Les permite Expresarse Acá Yo les decía Hace rato Que le Perdiéramos El miedo Porque ya Tenemos El instrumento Fundamental Que es La voz El chiste La verdad Es tener Algo que decir Y las ganas De compartirlo Y yo siento Que eso ya Es algo Inherente En nuestra En nuestro ADN Docente ¿No? Todos y todas Tenemos algo Que decir Sobre O sea Ya nada más Sobre nuestra Materia Ya ahí Hay como Que todo Un gran Un vasto Campo ¿No? Entonces Y creo que somos Como que También ya Nerds ¿No? O sea A mí me apasiona Hablar de sonido De radio De ¿No? X tema De mis materias Y pues Encuentro aquí El canal Para O sea Me gusta Genuinamente Compartirlo Con mis estudiantes ¿No? Entonces Hay que verlo Como que Es algo Que ya traemos Y que tiene Ventajas Porque puede ser Íntima Directa Emocional Elimina barreras O sea Ya no va a haber Como que Si nosotros Se los decimos Directamente Desde luego Vamos a citar Vamos a hacer Atribuciones Etcétera Pero Pero lo están Escuchando Pues De viva voz No hay No hay una Triangulación Es lo que Trato de De decirlo Viene como que De la fuente Por así decirlo ¿No? Eso sí Hay que mantener Una estructura Conversacional Les decía Un problema De la radio Terrestre Comercial Mexicana Es que se oye Performada Se oye Ensayada Genérica Entonces justo No vayan Hacia allá Sean ustedes Mismes Hablen Pues como Hablan Normalmente Si se les van Moletillas Pues ni modo Todos y todas Las tenemos Si hacen pausas Pues ni modo Desde la gran Marcela Lagarde Al presidente Pues bueno La gente Tiene lagunas Y pues se vale Hay que buscar También la Economía Del lenguaje Eso sí Porque ya vimos Que escuchar Es complicado Que demanda Mucha atención Entonces bueno Es aprovechar Los pros Y como que Ya ir ¿No? Midiendo O anticipando Algunos aspectos Una estructura Básica Que yo les propongo Es que Se planteen Un mapa Que ahorita Lo vamos a ver Un mapa Un mapa En el que Cubran Estos Estos Puntos O sea Siempre Tiene que haber Una Una presentación ¿No? Desde decir Quienes somos Y también Bueno Cuál es la temática Cuál es el objetivo Y bueno Y bueno Si cabe Si cabe Una interrogante O sea Siempre es importante Dejar a nuestro público Con ganas de saber Más No dejarle Con dudas Sino Dejarles con alguna Reflexión ¿No? Por ejemplo Para mitigar La brecha De género Estoy inventando ¿No? O ¿Qué pasaría Que hubiera pasado Si Tal ¿No? Entonces Bueno A eso A eso Nos referimos Por interrogante Y acá Está Ese es otro De los links Que van a encontrar Aquí en el arbolito Es Este que se llama Mapa de contenido Para radio Y podcasts Que es Ay Me está estorbando Ahí está Que es Este Y ya veo Que hay Personas por ahí Muy bien Entonces Este es como Esa estructura Que les planteé Hace unos momentos Aquí ya está Desglosado ¿No? Entonces Identificamos Nuestro tema central Nuestros subtemas Yo en este caso Puse Como ejemplo Feminismos jóvenes Que desde luego Eso es algo Pues muy general Entonces Traté de irlo Desgranando Y como en todo Entre más Específicas O específicos Podamos ser Mejor Sería Muy complicado Abordar Todos estos temas En un podcast ¿No? Entonces Pues bueno Vamos a A decantarnos Quizá por uno De estos Y por su Respectivo Subtema ¿No? O sea Hay que ponernos Metas Metas Asequibles A todo esto Yo lo que Les comparto Este documento Porque así Ustedes pueden Crear su propia Copia O sea Se van Ahí a donde dice File O archivo Crear copia Si quieren Le pueden cambiar El nombre O dejarlo así Copia De mapa De contenido Y entonces Ahí si ya Ustedes lo van A poder Editar Entonces La recomendación Es que claro Ustedes llenen El suyo ¿No? Que ya Establezcan Quién va A participar Y pues Este es como Que un diagramita Que a mí me Funciona mucho Para Para trazar Mis Mis podcasts ¿No? O sea No está escrito En piedra Ustedes lo podrían Ajustar Es nada más Algo que bueno Me sirve a mí Y que creo que Puede ser Afín ¿No? A sus A sus prácticas Entonces Lo veo como Un Como un círculo Porque esto nos permite Tener un Producto Pues simétrico Redondo Que es Que Pues que sí Tenga una conclusión Natural ¿No? Entonces Abordo mi tema Central Primero Desde la perspectiva O desde el lugar ¿No? Desde la comunidad Universitaria Si mi tema Era periodismo Feminista Bueno ¿Cómo Afecta O Qué expresiones De periodismo Feminista Hay En la En la Universidad ¿No? Lo sigo Discutiendo Y a lo mejor Si puedo En el segundo Bloque Voy a integrar Si puedo Si no Obviamente no pasa nada Puede seguir hablado Algún contenido En la universidad Si no Estoy viendo ¿Qué ocurre En el país O en el mundo? Lo sigo Discutiendo Hasta llegar A mi reflexión Donde Donde también Idealmente Puedo generar Una llamada A la acción O sea De decirle A mis O plantearle A mi público A mis estudiantes Bueno ¿Cómo es que se pueden Involucrar? ¿Cómo es que pueden ser Agentes de cambio? ¿O cómo es que pueden Aprender más? En fin Pero el chiste Es que No se quede ahí En la absorción Del contenido Sino que si Haya Una Una aplicación A ver Creo que llevo Hablando mucho tiempo Pero no sé Si tengan alguna duda Hasta acá ¿Cómo vamos? No sé Si tengan algún comentario Inquietud Curiosidad Tengo La inquietud Muchas gracias Está muy enriquecedor Todo esto Pero el tiempo ¿Cuánto debe durar Un podcast? Ese es un misterio Porque yo he escuchado Unos larguísimos Unos muy breves ¿Y qué recomiendas tú En la docencia? Tal vez por ejemplo Estos que nos estabas diciendo De introducción Sean más cortos ¿O cómo? ¿Qué piensas? Ok Sí es muy buena pregunta Julia Muchas gracias El podcast Digamos Lo dijiste muy bien Es un misterio Porque Por ejemplo Yo escucho luego podcasts Que duran tres horas No No lo escucho Las tres horas seguidas O sea Los escucho por partes Pero sí Me los echo completitos ¿No? O sea En la radio Pues sí Hay que ceñirse A un tiempo Pues tú lo sabes ¿No? Tienes 28 minutos Exactitos A veces menos Si hay pauta de gobernación Para hacer tu programa ¿No? En el podcast Pues no existe eso O sea Tú tienes libertad Pero claro En el contexto académico Sí lo necesitamos acotar Y es por eso Que yo les sugiero Que hagan piezas De corto O medio aliento Yo por corto aliento Entiendo Cinco minutos Como la pieza Que les puse De De Miguel Sin que haya broncas Si llegan a seis O siete ¿No? De medio aliento Pensaría que son De diez A quince minutos Porque como vimos El span de atención Es limitado Y sí puede desconcertar Que sobre todo Si son las primeras veces Que de repente Les llegues con un podcast De sesenta minutos ¿No? Entonces Yo les recomendaría Que lo mantuvieran Más o menos En esa duración Que si llegan A ser más extensos Les avisen Eso es muy importante Porque así ya saben A qué atenerse Yo les digo Ok Este va a durar Cuarenta y siete minutos Entonces por favor Dense el tiempo Y el espacio Para escucharlos Hay veces en que Como doy la clase De comunicación sonora Sí necesito que se fijen En el diseño sonoro En la mezcla En las cualidades técnicas ¿No? Entonces ahí como que Soy todavía más específica ¿No? O de plano Lo hago en clase Pero Si no es así O sea Si no se requiere eso Que probablemente No sea su caso Sí O sea Díganles Está bien Este se vale Que lo escuchen Mientras lavan los trastes O No sé Si están haciendo Alguna otra cosilla Que no distraiga Tampoco demasiado ¿No? Pero de nuevo Sí avisar Porque entonces Ya mal que bien saben ¿No? Ya se preparan Anímica O psicológicamente Ya Ya no les agarra Tan Tan en curva Y Por ejemplo Si ustedes Yo aquí Les propongo Es este mapa Pero aquí Está como que Como en escaleta ¿No? O sea Teníamos el bloque 1 Con la perspectiva De la Ibero Estos puntos De De discusión Que de nuevo Son solo ejemplos No es que ustedes A fuerzas Los tengan que Replicar Aquí podría Tener una discusión ¿No? Con un interlocutor O interlocutora O sea Hacer una entrevista Enfocarlo Enfocarlo a problemáticas Nacionales O internacionales Y así sucesivamente ¿No? Entonces Ya con este mapa Yo podría ir Explicando los temas Pero También puede ser Que digan No Pues yo quiero escribir El guión No quiero que sea algo Platicado Quiero que sea algo Narrado ¿No? Entonces Ahí El El número mágico Lo voy a anotar En el En el pizarrón De Zoom Porque yo creo que No se los puse En ninguno De los documentos Pero el número Mágico es 150 palabras Equivalen A un minuto De contenido Hablado Entonces Soy malísima Con los números Pero si quieren Un programa De 5 minutos Bueno Creo que son 750 palabras ¿No? Entonces Más o menos Escriben un guioncito De esa Extensión Y les va a quedar Más o menos De De ese tiempo Y lo mismo Aplica para cuando Ustedes pidan Un audio ¿No? Si quieren una reflexión De 3 minutos De duración Entonces Si sus estudiantes Quieren escribir Primero su guioncito Pues sería de 450 Palabras Creo Espero estar En lo correcto Entonces Eso Eso es Sobre la duración ¿Cómo ven? No, pues muy bien Ok Bueno Muy estimulante Más bien Ah, pues qué bueno Sí, de eso se trata De nuevo De irlo adoptando Poco a poco Pero pues sí Sin prisa Pero sin pausa Me gusta mucho La idea De ponerles de tarea En lugar de que escriban Que lo Que lo hablen Eso Me parece Muy interesante De decir A ver Me vas a grabar 5 minutos En lugar de hacer Un trabajo escrito Lo vas a grabar Creo que también Eso va a ser refrescante Para Para todos ¿No? Sí La verdad Sí Desde luego No podemos Como que descuidar ¿No? El desarrollo De la competencia De comunicación Escrita Pero En la medida De lo posible Estimular La de expresión Oral Pues también Es Es ganador Y Justamente Lo decía Al inicio A todas Y a todos Nos ofrece Un merecido Descanso De la pantalla Porque no es lo mismo Estar ¿No? Escribiendo Frente a Word O a un documento Como este Que Si quieres Cerrar los ojos O jugar A que estás Haciendo locutora Lo que tú quieras Y grabarte ¿No? Cuando de repente Se te vayan cosas Que sé yo Pero Pero sí Como Creo que Refrescante Es una Muy buena Forma de decirlo Les da también Un descanso Yo les digo Soy Yo soy súper estricta Con temas De ortografía De redacción Les obligo A que se acerquen Al centro de escritura De la Ibero A todo esto Es porque también Doy una clase De guionismo Guionismo radiofónico Entonces La expectativa No es que Pues escriban Correctamente Pero El punto es que También me gusta Darles un descanso ¿No? Para que se terminen De explayar Para que no sientan Esa presión Adicional De Ay No No le entiendo A la coma vocativa Por decir algo ¿No? Entonces sí 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 se los recomiendo Mucho de nuevo A mí me ha Me ha funcionado Y Y veo que cada vez Les entusiasma Más Al principio Les agarra en curva Les da pena Pero Pero también Se van Se van liberando Entonces Pues ojalá Que se Que se animen También Muchísimas Gracias ¿Alguna otra Inquietud Que tengan Hasta acá? ¿Todo bien? Ok Entonces Ese es Ese es un ¿No? Un camino Ustedes pueden Claro Adaptarlo Pero les puede Servir como Acordeón Ah Bueno Esto es O puede ser Importante Cada quien le da Como que su Su distinta Importancia ¿No? Aquí voy a regresar A los documentos Pero este es Otro de los links Que les pasé En Linktree El que dice Equipo de producción Les va a llevar A otro documento De Google Donde Si quieren O bueno Donde van a encontrar Recomendaciones De equipo Que esto es Obviamente Si se quieren Clavar más ¿No? Entonces Ahí les recomiendo Micrófonos Accesorios Interfaces Audífonos Etcétera ¿No? Y también Algunos medios De publicación Como pueden ser Anchor Yo uso Anchor En En Violeta y Oro O sea En mi proyecto De la De la UNAM Y Anchor Lo que tiene Es que es Gratis Es que Puedes subir Un episodio Ya terminado O bien Puedes grabarlo En Anchor Y una vez que Bueno Tienes tu material Lo Lo publicas Aquí mismo Y Anchor Se encarga De propagarlo Por Spotify De hecho Spotify Compró Anchor Pero bueno También lo propaga A Apple Podcasts A Google Podcasts Y a un par De agregados Bueno No un par Como a cinco Agregadores más Entonces Esto la verdad Es que es súper útil Y bueno Como pueden ver Ahí también Puedes ver Las Las estadísticas No No me puedo Como que clavar A No A explicar A mostrar Cómo funciona Pero Pero por ejemplo Aquí le doy Sube un capítulo Y ya con eso Yo Subo mi audio Y Ahorita voy a escoger Este así nomás De ejemplo Se sube Bueno Lo que tarde Tu conexión Y ya después Pones una descripción O sea Es bien 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 fácil De usar No tiene Ninguna ciencia Es como Mandar un correo Con attachment Háganme cuenta Es de verdad Súper Súper fácil Y también Les recomiendo Que aprovechen Soundcloud Por ejemplo Yo tengo Mi canal Con todas Las producciones De Bueno La verdad Son las destacadas De mis estudiantes De comunicación sonora Entonces por ejemplo Ahí está la de La de Miguel Y pues Es un Es un Soundcloud Es sobre todo Es una red social Entonces Lo he estado Llenando Como pueden ver Ahí desde 2015 Que inicia A dar clases Y pues Tengo ahí Varios Contenidos Que me gusta Mucho Presumir Y que a mis estudiantes También les sirven Como referentes Y pues como Motivación Porque es algo así Como que El cuadro de honor De sonora En Brightspace También Así como podemos Publicar videos También podemos Publicar Audios Entonces bueno Por eso es que Están aquí Puestos En la En el rubro De De publicación Se los recomiendo Pero la verdad La verdad La verdad Es que yo aquí Lo que les pongo Es Pues corazón Eso es lo que Hay que ponerle Entonces no se preocupen Por el equipo Digo si les interesa Claro ¿No? Entrenle Pero con su Teléfono O con el micrófono De su compu Van a ver que Pueden hacer Maravillas Porque el chiste Es la sustancia El fondo El entusiasmo Que ustedes Le pongan El audio En ese sentido También es muy Transparente No es como Otra Otra similitud Que yo Que yo encuentro Con la escritura Ustedes se dan cuenta Cuando sus estudiantes Escribieron un ensayo O proyecto Con sus lágrimas ¿No? Así que parece Que estaban tragando Vidrio Mientras escribían Se nota Y lo mismo Pasa con el audio Se nota cuando Estás ¿No? Entusiasmada Con Con tu proyecto Y eso se va a comunicar No importa si está mal grabado No importa si te trabas Sus estudiantes No esperan Que sean locutoras Y locutores Bueno Excepto Que sea contigo Jules Pero O sea No No esperan eso Lo que quieren Es un maestro Y una maestra ¿No? Que sienta devoción Por su Por su materia O que Obviamente Tenga la competencia ¿No? Las credenciales O la experiencia Para Para impartirla Entonces Sí Perdón Es que Más que nada Yo creo que La competencia Del habla Es una competencia Que es cada vez Más fallida Yo veo Hablan tan mal Yo me desespero Mucho Porque Las muletillas Tienen un vocabulario Pobre No pueden construir Una Una oración Larga Mucho menos Un párrafo Comunicar una idea Y bueno Ya No pensemos En todo lo demás Que Desahógate No No Se está grabando No Ah Sí es cierto Sí es cierto No Pero Creo que Como Como profesores Pues sí lo sabemos Eso está Está cada vez Más Evidente Entonces Si bien La escritura La lectoescritura Es algo que No podemos Dejar perder Pero El lenguaje hablado La comunicación verbal Estamos Perdidísimos Cuando presentan Trabajos y todo Me desespero mucho Y Y Claro No hay tiempo Para Darles Una capacitación De todo eso Porque ya Pues Llegan Como llegan Sobre todo La licenciatura Entonces Me parece Que Esta provocación Que nos Haces Con los Podcast Y con Todo esto Que es Muy rico Estas ideas De poderles Poner A escuchar Podcast Por un lado Pues va Si no los Podemos Poner a leer Pues Los podemos Escuchar Y tal vez Ese escucha Vaya A sensibilizar Su lenguaje Su voz Darse cuenta De De un Sentido Pues que está Medio perdido No sé ya Ya ni quiero Pensar Pero me ha sido Muy provocador Y si Lo voy a hacer Para que Ya me presenten Los trabajos Hablados Grabados Y a ver Qué pasa Que Que ellos Mismas Escuchen Eso justo Es lo que Te iba a decir Justo Es eso O sea Si pídanles Por no decir Oblíguenles A que se escuchen Porque con Ese ejercicio Se va a ir Depurando Esa competencia Que si También puede ser Torpe ¿No? Puede ser por Tímidez O puede ser Porque De nuevo Yo Yo si Creo que La Si no Que va de la mano Pues O sea Que la Falta De lectura ¿No? O de escritura Las flaquezas En esas competencias Afectan También Nuestra expresión Oral ¿No? Entonces Si se Escuchan Pues Tal cual Detectan Sus Flaquezas Y también Siempre que se Pueda Fomentarles También El Como Un sonido Aunque sea Efímero Ahorita Nos está Ya nos Recordó Ya nos Recordás Que nos Están Grabando En principio Va a haber Un testamento ¿No? Un testimonio De esta De este webinar Pero vaya Ya Realmente Todo lo que yo he Dicho Ha sido Efímero Como lo que Ocurre En la radio ¿No? Tú has Pescados O te han Resonado Ciertas Cosas Para Yolanda Otras Y hay También Para Quien Ya se Le puede Borrar El casete En cuanto Apaguen Esto ¿No? El punto Es que Si podemos Crear O expresarles Que Pueden crear Contenidos Proclives A ser Memorables ¿No? Independientemente De cómo Lo digan Yo hace rato Les comentaba Que Soy Muy fan De Ernesto De la peña A quien Tal vez Recuerden Por sus Programas En Opus 94 Pero También Por sus Traducciones No sé Era pues Todo un Hombre Renacentista ¿No? Del Renacimiento Y a mí Y tal vez Si lo escucharon Sabrán O Recuerdan Que hablaba Muy Muy feo Tenía una Voz así Como que Entregangosa Y Muy fea Pero decía Cosas hermosas Y una de las Frases que Hasta la fecha Me Me emocionan Mucho Es que Él decía La lengua Es el bien Más preciado Del ser humano ¿No? Entonces Como que También si logramos Y yo se las comparto A mis estudiantes Porque también Creo que podemos Como que Contagiarles Ese Ese cariño Si Respeto Pues hay que Tenerle respeto A la lengua ¿No? Pero sobre todo El cariño Y la La fuerza Transformadora Que hay en las Palabras ¿No? O sea Hay un lingüista También que me gusta Mucho Nicola Yardino Que dice Escribir bien Es hacer el bien Porque estás poniendo Tu sistema de valores Tus conocimientos Tu experiencia Al servicio De alguien Y creo que eso También puede aplicar De nuevo Con Con la voz ¿No? Como que Invitarles a A transformar Con las palabras En este caso De De manera verbal Y que se suelten Frases lapidarias Como las del Maestro de la Peña Aunque No tengan silla En la Academia Mexicana Bueno Tienen su silla En la Ibero ¿No? En el salón En esos chorices Que Que decías Entonces Pues creo que también O sea Se pueden ir ¿No? Se pueden hacer crecer Mutuamente Las dos prácticas La de Leer y escribir Bueno Con la parte Sónica ¿No? Y también Se vale que Por ejemplo Se expresen Con sonidos No solamente Con la voz O sea Que también Invitarles A que escuchen Su Su entorno Esas Esas marcas Sonoras Que nos Como lo que Escuchamos En el montaje De Historia De De México ¿No? Esos Esos pequeños Pero grandes Elementos Que dan Identidad Que dan Un sentido Del lugar Un estado De ánimo Entonces También como que Invitarles A que Bueno Que no solo Con vos También puedes No sé Poner tu canción Favorita ¿No? O explícame Por qué es tu canción Favorita No sé Pero también Diversificar Ahora yo siento Que estoy cantinflando Mucho Pero Este De nuevo Muchas gracias Por Por ese Por esa Aportación Julia Y sí Yo creo que Todos y todas Nos sentimos así Hay momentos que ya No Dices No puedo Más No puede ser ¿No? Y luego se complican Luego le ponen H 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 ¿Qué más tengo para ofrecerles? Les decía, el equipo de producción, pero sí, pónganle corazón o cora, como dicen, y otra cosa que les ofrezco es por también, si le quieren entrar, si quieren empezar a editar, montar sus podcasts, pues es un curso express de Audition, que es la DAO, o sea, el software, el programa que yo uso para editar y es el que enseño en la Ibero y justo por la pandemia, es una clase práctica, no antes la daba pues en el laboratorio y ahí les enseñaba a usar Audition, les enseñaba a usar Pro Tools, pero por la pandemia lo que hice fue yo grabar un curso, grabar todos estos tutoriales, entonces ustedes si quieren los pueden descargar, lo que hice fue tomar el segmento de un programa de radio, de Mix FM, entonces ahí viene la cortinilla, viene la locución, viene la música y lo pueden ir armando conmigo en estos videitos, además Audition la verdad es que es muy barata y con nuestro correo de profesoras y profesores tenemos un muy buen descuento y bueno, para no hacerles el cuento largo, cuesta 20 dólares al mes la suscripción, que la verdad, ahí obviamente depende, ¿no?, de sus intereses y necesidades, yo la verdad es que si lo desquito, pues porque eso, o es de las cosas a las que me dedico, ¿no? Entonces, ahí lo pueden tomar, disculpen que diga que está dirigido para mis Padawans de Sonora, pero bueno, siéntanse ustedes también a Ludides. Juan Pablo pregunta, ¿cuánto tiempo tendrán acceso? Ah, pues permanente, porque esto no lo voy a borrar. Si acaso puede ser que le mueva a los documentos, ¿no?, que agregue un accesorio, que agregue un equipo, o que aquí en el mapa matice algo, ¿no? O sea, puede ser que edite un poquito el contenido, pero es permanente, o sea, no lo voy a borrar. Entonces, está ahí a su disposición. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Ya nos acercamos a nuestro cierre. El curso express de Audition, que ahí lo tienen. Ah, ya. Pues sí, estamos a punto de cerrar, pero no sé si tengan alguna otra inquietud antes de que les deje una tarea. A ver, a ver, ¿qué dicen en el chat? No, ok. Bueno, pues para ser congruente con mi, pues, ¿no?, con mi misma práctica y con las propuestas que yo les hago, les voy a dejar un ejercicio. Lo pueden hacer cuando ustedes quieran. O sea, si alguien lo quiere hacer de inmediato, buenísimo, pero si quieren que pasen unos días, pues bueno, adelante. Este también está abierto siempre. Lo que quiero es invitarles a reflexionar en qué han cambiado sus ideas con respecto a la creación sonora. Este es como los ejercicios que le dejo a mis estudiantes, ¿no? Tenían alguna concepción, alguna percepción, no sé, algo pensaban sobre la creación sonora. Y si logramos, que espero haya sido así, si logramos alcanzar nuestros objetivos o por lo menos algunos de sus objetivos, pues ahora probablemente piensan diferente, ¿no? Entonces, denle una pensada y lo van a expresar en forma de una nota de voz con la duración sugerida de uno a dos minutos de duración. Si alguien se quiere clavar, ah, pues obviamente, qué padre, yo con mucho gusto les voy a escuchar. Y esta reflexión la cargan, ay, en el último link que les pasé, penúltimo, que es este de acá. Es un formulario de Google en donde, bueno, ahí vienen las instrucciones que repasábamos, ¿no? Y les pido, bueno, Google pide el correo, pero la verdad es que a mí también me sirve para mantener el contacto, su nombre, la materia que imparten, porque también me ayuda mucho. Hoy la verdad es que en eso sí creo que me anduve quemando con mis ejemplos de contabilidad y la verdad es que sí se me pasó preguntarles qué materias dan. Pero es que eso también me ayuda, pues, a ir moldeando el webinar y también a meter contenido que les pueda resultar útil en la playlist de Spotify, ¿no? Entonces, me ayuda mucho, se los agradeceré. Y aquí está la casilla para subir esa nota de voz, que como vimos, pues, puede bastar con la de la grabadora del teléfono. ¿Tienen alguna duda sobre esta misión? Si deciden aceptarla. Ok, parece que no. Bueno, pues, en ese caso, pues, no me queda más que agradecerles y decirles que, bueno, que estoy a sus órdenes. Si me quieren escribir, ahí les dejo mi correo y, pues, me dará mucho gusto mantener la correspondencia. Espero que se haya transformado su relación con el sonido. Espero que se acerquen más. También aprovecho el comercial. Yo creo que a partir del periodo de verano ya voy a estar dando un taller más en forma. Ahora sí ya enfocado a la producción. Por si les interesa, que estén al pendiente de los correos de la de AMET. Y, pues, nada, ojalá que sí les vean el futuro, ya sean en uno de estos talleres o que nos topemos más pronto en la Ibero. Ojalá que así sea. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Julia. Y gracias también por participar. Tienes 10 en participación. Gracias, Alfredo. También por todo lo que abonaste. Te digo, voy a meter esos podcasts a la playlist. Y, pues, sí, gracias a todos y a todas. Les deseo un feliz cierre de semestre. Que les sea leve. A ver, voy a dejar de compartir.